¿Cuál es la relación que usted imagina con Estados Unidos? Me parece que es una oportunidad perdida. Ahora, de ahí a entregarse incondicionalmente, que sería la definición de una relación carnal, me parece que es algo que no debemos ni podemos hacer. Tenemos que encontrar una serie de temas de agenda común que son importantes, que son importantes para los dos países y trabajar muchísimo sobre esos temas de agenda común. Pero también creo que de repente tenemos que acordar que hay algunos temas en los cuales no nos vamos a poner de acuerdo y respetarnos mutuamente. En tanto y en cuanto seamos consistentes y previsibles, me parece que esa relación es aceptada por Estados Unidos, pero por cualquier otro interlocutor también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!